¡Lombreguesque! ¡Lombreguesque! ¡Pati, las capas! ¡Manae, plantofme! ¡Cambaca, las caques! ¡Ay, ay! Antigua canción de la vida ¡Ay, ay, ay! Ahorita la hambracha ya se pierde ¿Quéchua chap? ¿Quéchuape? ¿Dónde vamos? Habla, habla Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, súper chévere, súper cool, súper nice Estamos nada más y nada menos en la puerta del Estadio Municipal del Distrito de Vinchos de la provincia de Ayacucho en la cual se está realizando un concurso de comparsas carnavalescas y está en su etapa final ¡Empezamos! Nos acabamos de bajar de la combi y ahí está la combi, allá por ahí al fondo y ahora nos estamos dirigiendo al Estadio de Vinchos y ya se escuchan los voces, las voces de las danzas, de las comparsas también se escuchan las voces del Maestro de Ceremonia este es el camino por donde se entra al Estadio de Vinchos y en poco vamos a empezar a ver y grabar todo lo que hay en este lugar ¡Gracias! 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 ¿Cuánto está señora? ¿un platito? ¡Sí! ¡Hay frutas del tuyo también! ¡Purita amigo! ¡Purita! ¡Purita! ¡Ve! A ver un poquito ¿Está acabando ya creo? ¡Está acabando ya! para el mía hay chicha de 7 semillas para el molle para qué es bueno el molle el molle es bueno para el riñón para la prostata, para el gato contra el gato impreves indicators ahora o ahora tort ись empieza essen las las ¡Gracias! 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 ¡Aya! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Yau payakkar! ¡Gracias! 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 y señores, voy a tener el honor inmenso de presentar a esta bonita conversa, los orzalitos de Doctora Bamba. Nuestro camarero, como se pueda bailar, vamos, canto, roja de llanta, vaga. Nuestro camarero, como se pueda bailar, vamos, canto, roja de llanta, vaga. Nuestro camarero, como se pueda bailar, vamos, canto, roja de llanta, vaga. Nuestro camarero, como se pueda bailar, vamos, canto, roja de llanta, vaga. Nuestro camarero, como se pueda bailar, vamos, canto, roja de llanta, vaga. ¡Vamos, Demetrio! ¡Imaje institucional! ¡Los aplausos, señores! ¡Ven a las Palmas! ¡Los aplausos, señores! ¡Vamos, saved much! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.